En general toda esta parábola lleva también, va sin mucha velocidad, en cambio fue muy buen saque. Ocampo por Alex Sieve en Bolívar luego de la pelota anterior. Y ahora el saque que se le fue largo, Filarly que se quedaba mirando y por este chiquito le decían. Y ahora protesta porque dice que la tocó Ocampo. A ver. Y Filarly protesta porque Pia algo le dijo también. Y aparte Pia no quiere participar, se quedó unos tres metros después de haberle dicho algo. Dado vuelta, mirá. Ahí está Filarly con Cabrera. En la imagen no nos pareció que toque en Ocampo. La advertencia, la amarilla entonces, para UPCN, para Filarly. Jugando mucho también con esto, ¿no? Ahí veíamos el festejo del Ace. También descargando el mucho por lo que recibe de la gente. Jugando un partido aparte, Filarly también. Sí, sí, pero Filarly ganó muchísimo, no solamente en UPCN, sino también acá en Bolívar. Es una lástima a un jugador así. No, no, no. A ver, a ver, a ver. No estoy de acuerdo con esto en absoluto porque habían tirado una moneda. Filarly lo que hizo fue, agarró una moneda, la puso. El árbitro probablemente no vio lo que hizo Filarly. Pensó que había hablado algo con la gente. Filarly fue a apoyar una moneda. Sí. Ahí es donde está la publicidad. Sí. El árbitro pensó que le fue a decir algo a la gente. No, no, no. No estoy absolutamente de acuerdo con esto que pasó. Esto le suma un punto a Bolívar. Y no, no, nada que ver. Ahí, mirá, le tiran de todo. Sí. Esto fue la primera vez. Esto fue la primera vez, pero después quedó una moneda. Esto fue un papel y demás cosas. Después quedó una moneda, ¿quién la va a poner? Hablando, para que quede claro, invitados, sub-23 y convocados son 30. En total hay cuatro de Ciudad, cuatro de Lomas, dos de UPCN, dos de UNTREF, tres de Bolívar, cuatro de Obras, dos de Neuquén, dos de Alianza, uno de Morón. Muchos, muchos jugadores de la Liga Argentina. Pero, remarcando sobre todo esta cuestión de jugadores que están invitados. Hay algunos que están en la sub-23 y otros que han sido convocados. Por ejemplo, el caso de Agustín Lócer es sub-23. Y se viene el flotado de Gustavao. Ahí está el central sobre Alexis. Demián a la punta, va con Edgar. El cuento bloqueo, pelota que cae, punto. Punto, punto, punto de UPCN, punto del ex-campeón. El punto de UPCN, final. Final del partido fue 3-0, así lo festeja Filardi y compañía. 27 para UPCN, 25. Era un final tremendo del tercer set. El gremio apareció en San Carlos de Bolívar. La serie está 1-1, Hugo. Impresionante final. Merecido triunfo de UPCN. Pudo generar este gran triunfo para el equipo sanjuanino que hoy ya se encuentra 1-1 con dos partidos en casa. Te lo explica, te lo analiza. ¿Quién mejor que Hugo Conte? ¿Quién mejor que Hugo Conte? ¿Quién mejor que Hugo Conte?